Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Cocinar. Para quienes son nuevos, por aquí mi nombre es Dalia. El día de hoy les enseñaré a hacer una receta que es indispensable en nuestros hogares porque es que nos pasa que a veces llegan el amigo, el vecino, la mamá, el papá, el amigo y no tenemos absolutamente nada para hacer un grupo. Entonces tocan, vaya, corra, compre la fruta, cuidado mis heridos y nada, nos embolatamos. Esta receta les enseñará un tip buenísimo que es para arreglar nuestra fruta, para tenerla congeladita con dulces para que en cuestión de segunditos preparamos y listo, no nos complicamos la vida. Así que si quieren aprender a hacer esta receta, acompáñame en este video. ¡Empecemos! Bien, los ingredientes que vamos a necesitar para esta preparación son guayabas, yo estoy usando aproximadamente 14 guayabas de tamaño mediano, miren. Medianito. Aquí ya las tengo previamente lavaditas y cortadas y ya les voy a mostrar cómo las deben cortar. Media panela de un tamaño mediano, dos astillas de canela, una jarra de agua y un cuchillo. Bien, para nuestra preparación lo primero que debemos hacer es tomar la fruta, lavarla muy bien, lavar muy bien la cascarita y el paso siguiente es cortarla en trocitos. Entonces yo lo que hago es cortarla en aproximadamente 8 pedacitos, ¿sí? Entonces por mitades y luego otra vez por la mitad de manera horizontal. Y ya nos quedan nuestros trocitos de la fruta. Y así deben hacer con todas las guayabas. Si ustedes quisieran hacer este mismo procedimiento con otra fruta, perfectamente lo pueden hacer. Sea mora, fresa, no sé, la fruta que ustedes deseen consumir en su jugo, hacen el mismo procedimiento, la pican muy bien en trocitos, la ponemos en una ollita y entonces lo que vamos a hacer es agregar la canela. Así, vamos a poner la panela. Yo uso panela porque considero que le da como un mejor sabor, más aromático. Y pues porque en mi casa no consumimos realmente mucha azúcar, ¿sí? Mucho dulce, entonces me gusta usar panela porque digamos que es una endulzante natural. Y ayuda a nuestra salud de cierta forma. Listo, así. Entonces lo que vamos a hacer es tomar nuestra jarra de agua y vamos a agregar bastante agüita. Miren, que quede a ras. ¿Sí? Cuando ya esté cocinando le podemos agregar más agüita para que quede bien cocinada. Entonces vamos a proceder a llevar nuestra fruta a la estufa y ya continuamos. Bueno, como les decía, entonces vamos a pasar nuestra fruta a cocinar a fuego alto, miren. Entonces, la dejamos hasta que empiece a hervir y la dejamos cocinar muy bien. Entonces vamos a dejar cocinar esto y ya volvemos. Bien, como ustedes pueden ver, yo dividí la mezcla en dos porque obviamente al hervir, si está muy lleno, pues se va a regar. Entonces la dividí en dos ollitas y en este momento ya está hirviendo, entonces la vamos a dejar otros minuticos para que quede bien cocinada y ya les muestro cuál es el siguiente procedimiento. Bueno, aquí ya pasó exactamente media hora desde que pusimos en cocción nuestra fruta. Entonces lo que vamos a hacer ya es apagar el fuego. Ya la guayaba está totalmente cocinada, entonces lo que vamos a hacer es esperar un buen rato hasta que esté completamente frío y seguimos con el proceso. Mientras, suscríbete, dale like a este video y activa la campanita de notificaciones. Bien, para esta parte lo que necesitaremos es nuestra fruta completamente fría. Necesitaremos un bowl, un colador, una cucharita, nuestra licuadora para procesar la fruta y para el final unas bolsas donde vamos a porcionar la fruta ya procesada. Así que vamos a empezar a licuar nuestra fruta. Bueno, con ayuda de nuestra cuchara vamos a agregar la fruta a la licuadora. En mi caso tengo bastante fruta, entonces me van a salir varios licuados. Agregamos la fruta hasta que sea justo y tapamos muy bien nuestra licuadora. Vamos a llevar a la base y es importante que el licuado se haga con la mayor velocidad que tenga. En mi caso es la velocidad número 3. Vamos a licuar por varios minutos hasta obtener una mezcla totalmente homogénea. Miren, debe quedar todo muy bien licuado y así nos debe quedar nuestra pulpa de guayao. Queda con una textura espesa, ese es el estado ideal que necesitamos. Vamos a vertir en nuestro bowl la mezcla y con una cucharita vamos a mezclar bien para que queden solo las semillitas en el colador. Y listo, así queda nuestra pulpa de guayao. Bien, ahora lo que vamos a hacer es porcionar. Vamos a tomar unas bolsitas de cremallera o bolsitas transparentes y en mi caso yo voy a hacer porciones para 3 jugos. Si ustedes quieren hacer porciones individuales o porciones más grandes lo pueden hacer en bolsitas de mayor peso. Bueno, cuando ustedes ya tengan lista la pulpa que esté ya congelada entonces simplemente ponen lechecita o agua en la licuadora y agregan la pulpa y listo, ya está el jugo en cuestión de segundos para cualquier momento que lo necesiten. Sellamos muy bien nuestra cremallerita y recuerden dejarle un espacio libre a la bolsa. Llevamos por aproximadamente una hora al congelador y ya tenemos lista nuestra pulpa. Bien amigos, espero que les haya gustado. Esta presenta es un tipo buenísimo que nos facilita el tiempo y en absolutamente todo en nuestro hogar. Por favor, denle muchos, muchos likes a este video. Comenten qué cositas les gustaría ver, tips, recetas, salsas, tips, lo que ustedes quieran. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con su familia y con sus amigos. Nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!